Perdóname, y sé que ya no me ha pasado aquí, pero si no lo voy a contar, yo quiero que te pasen muy bien. Perdóname, y me lo conté, no quiero curar, porque me dejé nada de mi curar, porque yo no me dejé de decir, perdóname. Hola, hola, soy Iris, y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy no vamos a aprender esta canción de Mau y Ricky, se llama Perdóname, amigos. Apenas salió ayer, literal, me la pidieron muchísimas personas, la escuché, me pareció súper genial lo que hace, y pues nada, acá estoy compartiéndola con ustedes. Pero antes de comenzar el video, recuerden suscribirse en la parte de abajo, en el botón rojo, activan la campanita, y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana. El siguiente video, este es el tutorial de ukulele, para que vean y lo vean. También tengo un poco de gripa, así que si escuchan mi sé si vos de hombre, es con la gripa. ¿Listo? Bien, ahora sí comencemos. Lo primero que vamos a hacer es aprendernos la armonía de la canción, y lo vamos a aprender de dos maneras. Una es la forma como suena la canción, y la otra es como una más sencilla, por si de pronto se les dificulta hacerlo así. Entonces lo primero que vamos a hacer es el acorde de Do, pero no lo vamos a hacer en esta disposición. De hecho, la segunda manera es hacerlo acá. Entonces los acordes son Do, y lo vamos a hacer pisando la cuerda 5, espacio 3, la cuerda 4, espacio 5, y la cuerda 2, espacio 5. Este Do, así. ¿Listo? Luego vamos a pasar exactamente igual, corremos un espacio completo a Re acá. Mirenlo acá. Se hace pisando la cuerda 5, espacio 4, perdón, la cuerda 5, espacio 5, la cuerda 4, espacio 7, y la cuerda 2, espacio 7. ¿Listo? Luego pasamos a un Si menor acá. Se hace como el Si menor 7, pero vamos a levantarlo. ¿Listo? Va a quedar como un suspendido. Vamos a pisar entonces la cuerda número 5, espacio 2, la cuerda 4, en el espacio número 4, y la cuerda 2, espacio 3. Sería ese Si menor así. ¿Listo? Luego vamos a pasar a un Mi menor. Esta misma posición de Si menor la vamos a correr al espacio número 7, Mi menor. Luego volvemos a Re, y vuelve a empezar. Entonces los acordes en Si serían Do, Re, luego seguiría el Si menor 7, Si menor 7, levanten el dedito. Luego seguiría nuevamente el Mi menor, o sea, bueno, acá hacemos el Re, perdón, volvemos al Re, y luego otra vez vuelve a empezar la canción. Eso sería todo básicamente. La verdad está bastante sencilla. Ahora lo que sigue es el riff que ellos hacen ahí, que es súper bonito. Yo recomiendo que lo hagan, amigos, que lo intenten. ¿Listo? Para hacerlo, simplemente vamos a tocar el siguiente arpegio. Vamos a tocar la cuerda 5, la cuerda 4, y la cuerda número 2, o sea, la que estamos pisando. Luego hacemos un golpecito. ¿Sí? 5, 4, 2, golpe. 5, 4, 2, golpe. ¿Listo? Ahora tocamos la cuerda número 3, que es una nota pedal, el Sol ese que está al aire. Sería entonces, 3, 5, 5, no, otra vez, 3, 5, 3, es el cuento. ¿Sí? Sería 5, 4, 2, apago, 3, 5, 3. Y vuelve a empezar. ¿Listo? Entonces es lo mismo, simplemente que se repite. Si se dan cuenta, luego lo mismo, en Red. Ahora si menor, lo mismo. Y lo mismo, en Mi menor. Simplemente que ahora hacen un arpegio que es Mi, Re, Do. Y vuelve a empezar. Ese Mi, Re, Do lo hacemos así. El Mi menor sería entonces cuerda 5, cuerda 4, y cuerda 2. Las que están pisando. ¿Listo? Las que hacen. Sería, ta, 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 y lo mismo en Red. 5, 4, 2. Y otra vez vuelve a empezar la canción. Voy a tratar de acercarme por si la pueden ver más de cerca. Y de pronto no falta el que me dice, yo no te lo digo. Ya saben que no las puedo hacer, amigos. Perdón que hablo así. Lo que pasa es que en la descripción, yo pongo siempre que no los puedo editar, amigos, porque mi computador se dañó hace rato y no he podido comprar uno nuevo en este momento. Entonces, mi video lo subo de uno. O sea, si me equivoco, queda la equivocación y todo. Así que también perdónenme eso. Entonces, de cerquita sería así, para que vean cómo va. Pero de acá, mi menor. Estoy viendo que no se está viendo esta mano. ¿Listo? La verdad, yo siento que está bastante fácil de tocar, así que yo creo que la van a poder hacer rápido si se lo proponen. Y nada, también tienen la opción de que ay, no, es que a mí no me sale así, no me salen los arpegios, no me sale nada. Pues simplemente en vez de hacer el do acá, háganlo acá. En vez de hacer el re acá, háganlo acá. En vez de hacer el si menor, bueno, el si menor sí lo hacen acá. Luego pasan al mi menor. Re, do. re, si menor, Listo. A mí no me gusta así, pero si la quieren hacer así, está a libertad de ustedes. Listo, igual cuando se hace un cover, yo creo que el artista tiene la oportunidad de poderlo hacer libremente. Así que, nada, esa sería toda la canción. Recuerden que el siguiente video es el tutorial de ukulele para que vayan y se lo aprendan. Y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. Y justo ahora va pasando un avión, menos mal ya terminó el video. Listo. Chao. Ay, recuerden que si tienen dudas, aclaraciones, si desean pedirme alguna otra canción o algo, escriban en los comentarios, también regálenme un like. Y de igual manera, pueden escribirme a mi Instagram, que es arrobaicedortega. Ahí siempre los escucho, me piden canciones, me comparten sus covers, hacen covers de esa canción, por favor. Y lo sacaron con el tutorial, etiquétenme para yo verlos, también los comparten mis historias. Y nada, no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. Chao. Bye. Chao. ¡Gracias!